Hola mis chicas, el día de hoy tenemos un haul nuevo, el haul del mes de septiembre. ¿Septiembre? Sí, de septiembre, Dios mío santo, y estamos a punto de entrar a octubre. ¡Qué rápido se está yendo el año! ¡Mis chicas, hola! Bienvenidas una vez más a todas mis plebonas, bienvenidas, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme a un video más. El día de hoy les voy a mostrar ropita que yo sé que a ustedes les encanta, y no nada más ropa, accesorios y zapatos. Esto es un haul de SHEIN, ropa china barata, pero es tutti-frutti, o sea, va a haber de todo, chicas. En esta ocasión pedí varias cosas. Antes de empezar, les recuerdo que tenemos un código de descuento, el cual va a estar apareciendo aquí en pantalla. Con eso se van a ahorrar 15% de descuento, chicas. Utilícenlo, utilícenlo, porque con ese 15% que se van a ahorrar, se pueden pedir otra prenda. O sea, hay que usar la cabeza, hay que ser inteligentes. Recuerden que todos los links de las prendas van a estar apareciendo en cajita de información, mis chicas. Si me estás viendo de Facebook, córrele a mi canal, porque allá es donde tú vas a encontrar todos esos links. Aquí no, así que ya te lo digo de una vez. Así que vamos a comenzar, chicas. La primera prenda que les voy a mostrar es esta blusita que yo ya la había estado viendo en muchas personas. Chicas, esta es en talla S, chicas, porque viene bastante amplia. Vean la tonalidad. Es una tonalidad que obviamente ya viene el otoño. Les digo que está bien, bien amplia, así que tómenlo en cuenta, chicas. Yo a una embarazada siento que me queda como no tan pegada, pegada, pegada al cuerpo, así que si son bien delgaditos, pues les va a quedar. Pero se mira increíble. Ustedes la fajan y me encantó. Me encanta toda esta onda que trae aquí de las sombreras. Ay, no sé. Se me hace un estilo tan lindo, chicas. Y de estas había varias tonalidades. Y dije, bueno, voy a pedir. Creo que pedí dos. Esta y otra tonalidad. Si me gustan, pido más. Pero, chicas, me encantaron. Es de tela de camiseta. Creo que está padrísimo para esta transición porque ya entramos a otoño. Entonces quiere decir que ya el calor va a bajar un poquitito y va a empezarlo fresco. Es de esas, y ustedes saben, este clima está súper rico. Y les digo, me gusta esta blusa para esta transición que se viene de clima. Entre que no sabemos si hace calor, frío, fresco, nos vamos a volver locas. Otra prenda que estuve pidiendo, chicas. Esta no la pedí para ponérmela en sí como para andar ni nada porque saben ni modo que ando enseñando la panza. Pero sí me la pedí para hacer algunas fotos o quizá algún video. Esta la pedí en talla L, chicas. Es un top, 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 top. Y está la tela súper gruesa. Es con estampado floreado. Y trae esta onda de manga así bien bombachita y pegadita en esta partecita de aquí. Lamentablemente, chicas, a mí no me quedó. O sea, no me quedó. Toda la ropa que les voy a mostrar, ninguna es de embarazada. Todas son tallas normales. Entonces, recuerden que yo antes solía utilizar talla S o talla M. Ahorita me brinqué a la L y hay algunas cositas que sí me quedaron y hay otras cosas que no me quedaron. Pero esta definitivamente no me cerró de la espalda, chicas. Y es que pues es la pancita, ¿verdad? No sé. Me equivoqué ahí con la talla. Creo que una XL sí me hubiera cerrado. Pero el top está bastante bonito. Yo digo con una falda alta o con un pantalón que sea de talle alto. Se va a mirar espectacular. Les cuento que estuve pidiendo algunas calcetitas, chicas, porque déjenme les cuento, déjenme les mitoteo, les chismorreo, que mi esposo y yo utilizamos las mismas calcetas. Yo casi no las utilizo. Él las utiliza más. Entonces, pues digo yo, ¿para qué comprar para mí? Además, él ha comprado algunas chiquitas que a mí me sirven, a mí me quedan. Pero todas son negras y a veces están como grises y a veces tienen talco y pues no, o sea, no me gustan. Entonces, estuve pidiendo este paquete, chicas, de calcetitas. Son tobilleras. Bueno, así le llamo yo. No sé cómo ustedes le llamen. Y vean, así es como se miran. Muy buena calidad. Son también bien suavecitas. El paquete, chicas, creo que está bastante barato. Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 pares. Además, ustedes saben que ya se viene el parto y necesito unas calcetitas para llevarme porque luego los hospitales están súper mega fríos. Entonces, este paquetito me gustó muchísimo. 10 pares y les digo que creo que es un precio bastante accesible. Chicas, pedí este pantalón, creo. Déjenme, déjenme ver. Este es talla XL. Es un pantalón deportivo. Vean, trae rayas aquí a los lados. Pero lo pedí porque me gustó que la parte de enfrente está así como hacia abajo. O sea, no está tan alto, tan alto. Bueno, me lo tengo que medir. Creo que sí va a estar alto. Este no me lo he medido. Pero me gustó muchísimo como para ahorita andar con mi pancita y luego también después del parto. Les digo XL para que no me apriete, para andar así a gustita. Y me gustó. No está tan grueso. Eso sí, para que lo tomen en cuenta. Y sí se transparenta. Las puedo ver desde aquí. Pero digo, para pasar el rato creo que está bastante bien. Oigan, por cierto, ustedes me miran bien maquillada, bien ojo brilloso y todo. Pues les cuento que este maquillaje seguramente ya debe de estar en el canal. Si no, pues espérenlo porque es hecho con maquillaje de menos de 10 dólares, chicas. Y vean esta hermosura. Estoy enamorada de mi maquillaje. Tienen que ir a verlo. Así que las invito. Vayan y chequen la cajita de información porque allá seguramente les dejo el link. Les estuve pidiendo estos trajecitos que son de Shored. Y déjenme les digo, la talla. Este fue en talla XL, chicas. Y no me quedó. No me quedó de plano. Pienso yo que si no hubiera tenido la pancita, me hubiera quedado perfecto. Pero recuerden que yo soy talle bastante largo. Entonces, pues me creció la panza. No, el talle, si saben, me anda ahí. Se me atasca por donde no se me ve atascar. Pero está tan bonito, chicas. Y el color a mí me fascina. Por la parte de atrás trae la espalda descubierta. Siento que es un detalle bastante coqueto. Y la manguita, vean cómo es. Así como de holancitos. Me gusta muchísimo. Se me hace súper, súper bonito. Pero sí, chicas, de plano no me quedó. Y creo que no fue el único que pedí. Pedí uno en verde. Sí, aquí. Aquí lo estoy mirando. Déjenme se los enseño. Vean. Pedí dos porque yo dije, no, con este calor voy a andar súper a gusto. Y pues no, plebes. No contaba y no recordaba que mi talla es bastante largo. Y ahora con mi panza crecida, pues nada. Pero miren qué hermoso está, chicos. Este color verde lo amé con locura y con pasión. Esta ropa que no me quedó, vayan a checar mi cuenta de Poshmark, mi closet. Porque seguramente allá la podrán encontrar. Este otro vestidito, chicas, este lo pedí porque quería hacerme una sesión de fotos con él. Lo pedí en talla XL. Vean, es moradito. Trae los sombritos caídos. En esta parte de aquí trae un elástico. Es bien cómodo este vestido, chicas. Pero lamentablemente no me cerró de esta parte de aquí del busto. A pesar de que yo digo que no me ha crecido, pues yo pienso que no me ha crecido porque no lo siento. Pero sí, ya la ropa pues no me queda. Yo creo que engordé de aquí de la espalda, quizá no tanto del busto. Y no, chicas, me queda súper aplastado. O sea, una cosa, me lo medí sin brasier. Ahora imagínense poniéndome un brasier. Pues no, 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 no. Está súper embarrado. Pero me quedó perfecto de la cintura, de la panza. O sea, todo, todo, todo. Simplemente del busto. No, me quedó súper mega apretado. Y es XL, chicas. Es XL. Me pesó tanto porque en realidad es un vestido muy lindo. Siento que iban a salir unas fotos tan preciosas. Pero no me quedó. Otro top que estuve pidiendo es este, Rosita. Vean qué cosa tan más bonita, chicas. Este igual, ¿no creen que me lo pedí para salir allá, navegar allá afuera en las calles? No. Me lo compré para hacerles videos. Vean, ya me veo con un maquillaje así. Súper bonito, Rosita. Espérenlo. Este top es en talla... Es en talla L, si no me equivoco. Porque casi todo lo pedí en talla L. Sí, talla L. Por la parte de atrás, chicas, es cortito, ¿eh? Es cortito. Esto, si ustedes son atrevidas y, pues, se animan a ponérselo así, van arriba del ombligo. Si no, utilícenlo con una falda o con un pantalón que tenga talle alto. Es de pura seda. Está muy bonito, chicas. Es manga larga. Trae elástico en los hombros y en la parte de atrás de la espalda también trae elástico. Por eso me quedó. O sea, me encantó porque me quedó perfecto porque trae el elástico. Está súper bonito este top, chicas. Súper recomendado. Me estuve pidiendo esta camisita, chicas. Es larga completamente. Es blanca. Es de manga larga. La tela es muy delgadita. La tela es muy delgadita. Vamos a ver qué tal me queda. Les vuelvo a repetir. Esta es talla M y viene bastante amplia. Es muy... Es sueltecita. La tela incluso tiene cierto stretch. Entonces, eso me gusta. Me gusta como toda la onda, la moda que tiene, el estilo que tiene esta blusa. Lo único, chicas, es que ahorita todavía está haciendo calor y a pesar de que está delgadita, todavía estamos con esta calor. Aunque por las tardes ya refresca, pero bueno, en el día sí hace bastantito calor. Trae botones en la parte de enfrente, chicas, y son en dorado, lo cual lo hace lucir. No es blanca totalmente, más bien es como color hueso. Y los botones así en doraditos lo hace lucir. Me gustó mucho. Esta otra blusita, chicas, tenía muchas ganas de pedir algo así. Esto lo pedí en talla M, vamos a ver si me queda. Vean, es totalmente cuadrada, es bien delgadita. Aunque es de manga larga, siento que el ser delgadita nos ayuda muchísimo. Sí se puede ver entre la tela para que lo tomen en cuenta. No tiene botones... Ah, no, sí tiene botones. Tiene botones en la parte de enfrente, chicas. Está muy linda esta blusa. Les digo, esta blusita también siento que va a ser muy buena para esta temporada, para esta transición de clima que estamos a punto de vivir. Así que ya quiero ponérmela. Además, tengo un maquillaje y tengo un tutorial que quiero hacer con esto. ¿Ustedes se imaginan cómo le pondría a un tutorial con esta camisa? Mis chicas, esto sí es de maternidad. Para que vean, creo que es lo único que pedí de maternidad. Es esta batita. Es en tono verdecito. Y es que yo les voy a decir algo. Yo, sinceramente, casi todo mi embarazo... Bueno, los primeros meses sí me ponía pantalón. A partir del segundo trimestre, yo me la he vivido en casi pura bata, vestido. Y párenle de contar. O sea, no soporto andar en pantalón, en short, o sea, sino ando en calzones, ando en vestido, ando en una batita. Pero es lo más cómodo que yo puedo traer en este momento. Entonces, me pedí esta otra ya para estos últimos... Me faltan dos meses, menos de dos meses. Entonces, con esta me las voy a navegar. Está tan bonita, chicas. Esta yo la pedí en talla L y está súper suavecita. ¿Saben qué? Esta creo que no es de maternidad nada. No sé, no recuerdo. Igual les voy a especificar ahí si es o no lo es. Porque muchas veces ustedes quieren saber. Pero está bien bonita y la tela se siente de buena calidad. Otro de los tops que estuve pidiendo, chicas, que... Uff, me muero por hacer otra. Es que casi toda la ropa esta que pedí es como que la mitad para grabar y la otra mitad pues para ponérmela yo. Pero vean este, chicas. Vean este top que pedí. Vean este tono. Qué cosa tan más hermoso. Qué cosa tan más hermosa. Es una tonalidad metálica. Este yo lo pedí en talla... Ahorita les digo. Este es un talla L. Es de pura seda también. Con esto sí que se arrugan bastante. Y trae en la parte de atrás elástico. Así que creo que sí me va a quedar. Y luego trae aquí enfrente surcidito. Esto me recuerda muchísimo la onda, la moda de los 90. No sé por qué. No, sí sé por qué. Es que en ese entonces se estaba utilizando mucho, chicas. Entre los últimos de los 90 y principios de los 2000 se empezó a utilizar mucho este surcido. Ay, ¿ustedes qué piensan? A mí me gusta muchísimo. También, chicas. No podía dejar de pedir estas. Estas blusitas. Vean, son unas blusotas. Pero estas las utilizo para dormir. Es lo más cómodo del mundo. Ahorita se está utilizando mucho esto. El tie-dye se le llama. O sea, este... Ay, ¿cómo les puedo? Este colache de colores. Están muy lindas. Y les digo, la tela está súper suavecita. Bien, bien cómoda y muy fresca. Así que dije, bueno, voy a pedir de nuevo otra de esta. Y pedí también en este color. Vean, estas dos que parecen la misma, pero son diferentes colores. Una es rosa con verde y la otra es como rosita con azul. Son muy cómodas. Al menos yo les digo, yo las utilizo para dormir. Habrá algunas otras personas que las utilicen así, sueltas. Las más plebitas, las niñas. Pero a mí me encantan para dormir, chicas. Y oh, me llegaron. Esta es la otra bolusita que les digo que pedí. Como la que les enseñé al principio. Vean, con hombreras y de manga sacadita. Es de rayas, chicas. Y viene súper mega amplia. O sea, esto pudiera fácilmente ser como una XL más o menos. Y sí, yo la pedí en talla S. Talla S. O les digo que vienen tan amplias. Pero así se usan. Así se miran bonitas. Porque se fajan por la parte de enfrente del pantalón. Y se miran increíbles. Yo para el próximo pedido creo que voy a encargar más de estas. Este otro pantaloncito, chicas, que pedí es simplemente para andar a gusto. En la noche quizá, en mi casa. O cuando voy, queda un ultrasonido. O lo que sea. Yo casi no, les digo, no tengo mis pantalones. Ya no me quedan. Son los de mezclilla. Me suben y todo. Pero ando súper incómoda. Muy apretada. Y pues no, no es lo más ideal, ¿verdad? Entonces pedí este. Este también lo pedí en talla XL. Vean, se estira. Es como de tejido. Me encantó el color. La parte de abajo es así. No sé. Esto les digo que son solamente para yo andar cómoda con mi embarazo. Y por último, otra de las blusitas que estuve pidiendo para hacerles videos. Obviamente fue esta en talla L. Vean qué cosa tan más hermosa, plebes. Arrastrate, víbora. Creo que le queda bien con mi sombrero, ¿verdad? Bueno, la estuve pidiendo. Y vean, trae en los hombros. Son caíditos. Se los pueden poner así o se los pueden poner caídos. Es manga larga. Es tela súper delgadita, súper transparente. Trae en la parte de aquí, del busto, así como agarrado, como surcidito. Y se mira tan lindo, chicas. Ay, me muero. Me muero por ponérmela. Y bueno, de ropa, eso fue todo lo que pedí. De accesorios, chicas, les cuento que estuve pidiendo este. Miren, este sombrerito que traigo. ¿Qué tal? Ahora sí soy la dueña. ¿Cómo se me mira? Oigan, estoy sudando, ¿eh? Vean, me está sudando la frentona de bocho que tengo. Porque realmente está haciendo calor. Pero miren qué hermoso está. Trae esta cadenita en la parte de acá. Uf, me encantó. Está muy, muy, muy lindo. Estos aretes que traigo puestos, me voy a acercar un poquito más. Estos aretes también los pedí, chicas. Están tan lindos. Son dorados y trae un león en la parte de enfrente. Vean qué lindos se miran. No sé, a mí me encantaron. O sea, a mí me fascinaron. Y también estuve pidiendo más accesorios. Déjenme, se los muestro. Los voy a sacar para que no de repente como que brilla con la bolsa. Miren, pedí estos aretes. Traen tonalidades azules. Están hermosos, chicas. Yo si algo les tengo que decir es que la bisutería que tiene Shein es de buena calidad. Es una calidad muy económica y que es extremadamente bonita. Vean estos que estuve pidiendo. Están tan lindos estos aretes, chicas. Azules, brillan tan bonito. Están pesados. O sea, no se sienten. Bueno, como todo. Hay algunas cosas que sí de plano digo yo, ay no. Se pasaron. Qué fea calidad. Pero al menos estos que les he mostrado están muy lindos. También pedí, chicas, estas coquetas. Vean, bien grandotas. Yo tenía muchísimas ganas de tener coquetas así, grandes, grandes, grandes. Para de repente cambiar en los videos que no me miren igual. Y bueno, ya. Este paquetito traía tres. Unas en color bronce, unas doradas y unas plateaditas. También, chicas, pedí, Dios mío. Yo ya no sé dónde meter más diademas, pero no me pude resistir. Vean esta diadema. Qué cosa tan más hermosa, chicas. Vean esto. Está llena de piedritas. Pues su arbosqui o imitación su arbosqui, no sé. Pero esta cosita brilla increíblemente bonito. Se mira muy linda, chicas. Tengo ya muchas diademas. Y bueno, puedo decirles que la mayoría de las diademas que yo tengo son de SHEIN. Siempre me preguntan, yo he hecho tu diadema SHEIN. Yo he hecho tu diadema SHEIN. Es que en realidad tiene cosas muy lindas. También, mis chicas, estuve pidiendo algunos zapatitos. Tristemente no me quedaron. Yo no sé, esa onda que dicen que luego con el embarazo le crece a uno el pie o no esté. Pero no me quedaron, chicas. Yo usualmente pido siempre talla 39. O en ocasiones ahí mismo te dice talla 8 americano. Entonces, pues no. Creo que esta vez no le atiné. Estos son 8 y no me quedaron, chicas. Vean, me pedí estos. Están tan lindos. Están muy, muy, muy bonitos. Pero no me quedaron. Yo me moría por unos zapatitos como estos. Yo dije, no hombre, ya tengo para mis consultas. Y todo eso. Pero no me quedaron. Déjenme me los vuelvo a poner. A lo mejor ahorita sí me quedan. No, chicas. No, no me quedaron. No sé si porque están así puntiaguditos y debía de pedir una talla más. Pero no. Entonces, estos seguramente se van a ir a mi closet de Poshmark. Otro que pedí, chicas, fueron estas chanclitas. Vean, estas yo también las pedí en talla 8. Y tampoco me quedaron, chicas. O sea, no entiendo. Yo soy 7,5 u 8. Y resulta que no me queda el 8. Entonces, no sé. Yo siento que estos vienen reducidos más bien porque mi pie no me ha crecido. Yo sigo utilizando los mismos zapatos que tengo. No me quedan apretados. Tengo zapatos nuevos que nada más me los he puesto una o dos veces. Y me siguen quedando. Entonces, mi pie no creció. Más bien, estos vienen reducidos. Pero miren qué bonita está la chancla. Me encantó. También, mis chicas, pedí estos flats. Creo que se llaman. Yo le digo zapatitos. Pedí estos zapatitos. Ay, Dios mío. Se me anda cayendo todo porque luego también me canso de andar en chancla. Y miren, estos son negros. Déjenme se los acerco un poquito más. Vienen bien protegidos por la parte de adentro para que no se vayan a doblar ni nada. Estos son en talla 8,5. Y estos me quedaron grandes. Estos me nadan. O sea, ese medio fue demasiado. Entonces, pues no. O sea, yo camino y los chancleo. Pero están súper bonitos. Son como de gamusita. Y vean, están bien, bien lindos. Lamentablemente, no me quedaron. Pedí estas otras chanclitas que tampoco me quedaron. O sea, este ha sido el haul de cosas que menos me han quedado en toda la historia. Los hauls que yo les he hecho a ustedes. De verdad. Es muy raro que yo me equivoque en las tallas. Pero vean. Vean esta hermosura de chancla, chicas. Yo la esperaba con tantas ansias. Y no. Estas son talla 39. Pero sí, definitivamente creo que... A ver, déjenme me las vuelvo a medir. Es que no puedo creer que no me queden. A ver. Es que siento que le falta como un medio número, chicas. ¿Vieron? Siento que le falta como un medio número. Están súper bonitas. Miren. Qué lindas se miran. Qué lindas las piedritas. O sea, son. Y además, desde el año pasado pedí varios pares de chanclitas de Shein. Y muy buena calidad. Este año volví a pedir. Y también muy buena calidad. Por eso es que me atreví a pedir de nuevo. Pero pues no me quedaron. Y por último, pedí estos zapatitos. Que estos sí, no me los he medido. Estos ya los había pedido hace como unos dos años más o menos. Y me encantaron. O sea, me encantaron cómo se sienten. Cómo se miran y todo. Miren qué lindos están. Vean. Estos son imitación de unos que son Chanel, creo. Y se miran súper bonitos. Estos son en talla 39. En la parte de adentro, chicas, trae un colchoncito. Que se siente tan a gusto. Que por eso me enamoré de estos zapatitos. De verdad, espero que me queden porque me gustan. Están muy lindos. Y bueno, mis chicas, ese fue el haul del mes de septiembre. Cuéntenme cuál fue la prenda que más les gustó. Qué es lo que van a encargar. Recuerden que tenemos un código de descuento. Con el que ustedes se van a ahorrar el 15% en su total de compra. Todos los links van a estar apareciendo en la cajita de información. En mi canal de YouTube. Ya me voy a ir al aire porque tengo mucha calor. Y desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.